Bueno, aquí me he hecho bien y hasta la actualidad estoy bien, porque si vendo, gracias a Dios, la gente me compra, porque es buen coco el que yo vendo, original, del coco al vaso, y por eso la gente me busca a mí. Es bien, todo el tiempo me va bien, feriado o no sea feriado, igual vendo, porque ya la gente sabe lo que toma, y es muy buena el agua de coco para todo el cuerpo, así es. ¿Qué le recomiendas a las personas? Oh, que compren, que me sigan donde yo estoy, que yo se les vendo cosas buenas, original, aquí es el coco, al vaso, y desde el vaso a la boca, así es, aquí es vivo e indirecto, aquí es vivo e indirecto, aquí es abriendo el coco para poder al vaso, vea, así, aquí no hay nada de tránsito, aquí, así, eso. ¿Qué precio tiene un vaso? Es un dólar, así pata, tres cocos, lleno el vaso, un dólar va el vaso grande, a veces me dan dos cocos, a veces va uno, a veces van tres, pero le lleno el vaso. Eso es, mire. ¿Qué le dicen a este, el mujeriego? Ah, porque ya la gente sabe que esa es la chapa mía, es polvuto. ¿Cómo le dicen? El mujeriego, me dice. ¿Cuántas mujeres tiene usted? Yo tengo una. ¿Una? ¿Pero por qué le dicen el mujeriego? Porque así es, así es la vida. ¿Una recomendación para la gente que tome coco, que es saludable? Claro, es saludable, para el hígado, para la próstata, para los riñones, más que todo, la gente toma para eso, para los riñones. Y eso es muy bueno, para todo el mundo. Como todo el planeta está mal. Sí, claro. ¿Es saludable? Sí, de hecho, yo de España. ¿De España? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Puerto López? Desde septiembre. Desde septiembre, ¿qué te parece Puerto López? Pues me encanta, me gusta, sí. Sí, yo viajo hace dos años y medio y aquí me he quedado. Vine el año pasado y regresé. Se está tomando agüita de coco. Demele una agüita de coco. Todos los días. Demele una agüita de coco. Ya, le habéis pillado partiendo los míos. Le gusta, ¿verdad? Sí, 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 claro. ¿Todo lo diana? Sí, todos los días le compro. ¿Ya, tu nombre? Diana. ¿Diana qué? ¿Diana Luis? Diana Luis. Luis, Luis. Diana Luis. Mi apellido, sí. ¿Regresaría otra vez a Puerto López? Uy, no sé, aquí, de momento estoy aquí. No puedo pensar en regresar. ¿Piensas en regresar algún día cuando ya te vayas? Sí, claro. ¿Bonito Puerto López? Te gusta, me encanta. ¿Qué tal te parece la gente? Buena gente, buena gente. Muy buena gente. ¿Cómo la gente de Puerto López? Muy rica, sí, lo mejor.